Te damos la bienvenida a Race Together, en este evento de demostración técnica competirás contra Gran Turismo Sofi una idea desarrollada por Sony en colaboración con Polifoni y Sony Interactive Entertainment en este evento competirás contra 4 brotos de GT Sofi cada uno con un coche de punto de rendimiento y freles al tuyo además podrás enfrentarte con una GT Sofi igualada sobrehumana ¡Sobrehumana! Disfruta entre enfrentándote a un piloto de ella realista que seguramente llevará tus habilidades al límite bueno, lo que tengas que hacer ya es implementarla en los modos de juego normales, tío que sea esto algo con naturalidad como los tribatares de fuerza son varias, ¿no? con varios coches distintos, por lo que veo ah, pues mira, está guapo y me van a intentar batir con un Swift, un 500 Abarth, un Julieta y un Integra como el mío ¿vale? a ver, a ver, vamos a probar la GT Sofi, tío la famosa idea de Gran Turismo a ver qué nos encontramos yo creo que GT Sofi no cuenta conmigo, ¿eh? ya están flipándolo con mis magníficos movimientos mi técnica de conducción impecable ah, son 4 GT Sofi, ¿no? ¿me está vacilando o qué? parece que me quiere atacar de atrás a jugar por los emoticonos ¿se ven los emoticonos? si se ven, vale, perfecto te voy a adelantar limpio, venga, va vamos a intentar lo que sea está del medio se ha enfadado conmigo, claro pero si es que se me han aplaudido por adelantar un Sofi escucha, y el del Integra va al mismo ritmo que yo, ¿eh? estamos igualaditos por lo que soy aquí te voy a cuchillo oye, ha hecho el amago de esquivarme, ¿eh? ha hecho el amago de esquivarme eso me ha gustado ha hecho el amago de apartarse cuando ha visto que me iba a tirar al cuchillo sí, 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 sí cuidado ¿se están riendo de mí porque me he salido? no me he salido es una salida táctica no me conoce el GT Sofi a mí, ¿eh? no me conoce vale, cuando pueda échame, ¿eh? yo, qué toquecito me ha dado, ¿eh? me ha hecho ahí un punterino riquísimo a ver, ¿a quién va a bloquear? padre me gusta porque hostia yo veo una y ya por lo menos que por lo menos más consciente de que de que existo yo, ¿sabes? que no solamente están corriendo allá es que me detengo mirando los emojis, tío de la Sofi te se ha reído de mí ahora se ha enfadado está enfada Sofi que te Sofi conmigo, ¿eh? sí, sí, me tira cuchillo soy consciente y aparte se nota que estás exprimiendo el coche al máximo que no van a medio gas como va la leía de Gran Turismo van fuertesitos, ¿eh? sí, los emojis distraen los emojis distraen pero a mí me hacen gracia, ¿eh? hostia ¿cómo se le voy a regalar? ¿cómo se le voy a regalar? no pues era para regalárselo, tío es más consciente de que de que yo estoy en pista con ellos y sobre todo también de que van con el coche a saco de que no van a medio gas como da la impresión muchas veces en contra la leía normal el uno contra uno es contra contra así contra la que va con el mismo coche que yo ya vamos a más vamos completamente igualados, tío yo voy con mando de más, ¿eh? como matiz no te cierres yo me aparto ahora, ¿no ves? yo me aparto no te cierres no, no da golpe da caña, ¿eh? da caña, da caña a la Sophie protege todo lo que pueda hombre, pues esto es para entrenar en la polla, ¿eh? esto es como jugar online, ¿eh? me tengo que estar cerrando todo el rato para que no me ataque por dentro que me va entre estas pillas por dentro, ¿no? nada, nada te fendés como un jabato nada, nada está todo el rato a lacitos conmigo, ¿eh? uff la he perdido vista por retrovisor y me he cagado, ¿eh? cierra, 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 cierra cierra el hueco cierra el hueco mira, 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 mira va a lacitos todo el rato, ¿eh? qué guapo, tío qué hija de puta cómo mola sí, 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 sí tú enfadate conmigo cierra, 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 cierra me ha gustado mucho, ¿eh? me ha molado mucho me ha molado ha sido como correr online ha sido como correr online todo el rato defendiendo, tío bueno, a ver solo un poquillo bestias con el gas por lo que estoy viendo no hay que adelantar esta Sophie con el Delta hombre, el 32 zumo bastante más que el Delta los de delante son Celica, ¿no? sí es que se le apelan las curvas, ¿eh? mira cómo se lanzan yo solamente con el hecho de ver una IA tratado con tanto desprecio el coche ya me flipa, ¿eh? qué guapo, tío sin tocar, era impecable no, no te enfades conmigo que te da la... no me toques mira, 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 mira que no van haciendo unas trazadas perfectas idóneas de libro, no, no van en plan a matarse me mola mucho, tío no sé, me mola le da un comportamiento más humano y... y desde luego se nota que están apretando el coche a rabiar que no están de paseitos para que les adelantes a fe no hemos visto la RP, ¿verdad? bueno, da igual se me ha ido a mí creo que se me ha ido a mí, bueno por lo menos salí yo más fuerte que a Sophie, ¿no? chas, no he llegado a tocar, ¿eh? más fuerte que a Sophie he salido he perdido mucho tiempo ahí, ¿eh? vale, cuando pueda ni yo me creo lo que he hecho ahí, tío aparte es que la tía sabe cuándo derrapar cuándo nacerlo cuándo ir de grip mueve el coche con una habilidad tremenda vamos a ver si aquí se le va a esta zona pero luego recupera fácil no se puede, ¿eh? le voy a dar otro intento, tío a lo de matarla y escaparme se mató ya sola no tengo nada que ver ¡pon! se le va, se le va chalo, ¿qué ha hecho para volver a pista, eh? el trompo que se ha marcado, tío qué guapo es que lanza el coche en las curvas deslizando el culo utiliza la inercia para que el coche salga mejor en las curvas y entre y yo mira eso, tío guapísimo guapísimo es brutal sí, realmente se basa un poco la técnica de Alonso de pegar un volantazo brusco y luego contravolantear desliza un poquito el culo y luego en cuanto pueda ¡pum! pilla tracción y a fondo hostia, es que balancea el coche de una forma es que balancea el coche en todas las curvas fíjate, tío ¡qué guapo! y puede decir tiene rubber banding si tuviese rubber banding no derraparía de esa forma está jugando con la con la inercia y con la transferencia de pesos le da una batalla y luego encima ya la hace furra y demás y ya os ponéis cachondo ver todo pero hostia, qué guapo, tío brutal no, en serio estas cosas a mí me flipan tío, a mí el tema si yo ya pensaba que el drivatat de Forza era el futuro en el Forza motores por uno esto ya es volverte loco esto ya es volverte loquísimo vamos a ver, hemos tenido un pique real contra el delatensa vamos a adelantarle ya, ya va tocando bueno tienen personalidad no creo que llegue a tanto no es pero sí es verdad que parece que como que te guardan un poquito de rencor que si eres sucia con ellas ellas son sucias contigo eso sí es verdad que me he dado cuenta porque por ejemplo a la Aya al Violeta cuando quiero adelantar limpio ella me ha respetado pero cuando lo he adelantado sucio ella en cuanto puedo me la ha devuelto a menos sensación mía ya va detrás mía esta es la pro esta es la Violeta es la pro es la complica es la que siempre hay que batir no, es que la morada es la más cabrona con diferencia los otros son los otros simplemente se dejan pasar van de paseo y tal pero realmente la que ofrece el pique es la morada la Violeta Sophie Violet para cuando OnlyFans de Sophie Violet ahí yo diría que se ha cagado ha sido un adelantamiento precioso para que luego digáis mira, mira están pelados entre ellas que guapo el interior es mío ah, hemos tenido suerte de gordo no, cierra, cierra madre mía tío si es que realmente la idea que dijeron los de Polifón era una ella que te dice pelea no que te ganase siempre sino que te dice pelea están clavando el concepto vaya me ha dado un golpe me ha dado un golpe ha intentado quitarme el medio madre mía tío estoy flipándolo que enojas esto gran turismo estoy flipándolo con el pique de la peña esta estoy flipándolo no, no, no no